La jornada invita a hacer un recorrido en relación a cómo hemos ido consolidando y los desafíos que la profesión ha tenido en estos 40 años de democracia y en tal sentido la invitación es a poder ubicar algunos hitos, algunas tareas que hemos desempeñado y que nos han permitido fortalecer al trabajo social como campo disciplinar y que además lo hagamos en Río Cuarto con la reapertura de la carrera luego de la dictadura militar y de muchos años de democracia esperando esa reivindicación, ayuda a poder ir mostrando algunos de esos hitos que hoy además se nos presentan como desafíos nuevos. La defensa de la democracia, la defensa y el trabajo en torno a las desigualdades y a fortalecer las políticas estatales en ese sentido son para nosotros un desafío del campo profesional. Y en este sentido, en un contexto socioeconómico bastante complejo para todo el país, la profesión del trabajo social cobra un significado más importante, digamos. Sí, claramente el campo profesional está atravesado por los conflictos sociales propios, sociedades tan desiguales, es cierto, los últimos años hemos visto ampliar los problemas de las desigualdades y las violencias, no solo las desigualdades socioeconómicas sino también las de género, por ejemplo, y con un impacto también fuerte en las situaciones de pobreza. Pero lamentablemente también, a pesar de que uno podría presuponer que esa configuración de las desigualdades claramente que nos traen desafío, también es cierto que hay una fuerte preocupación por la precarización y las condiciones de trabajo de nuestros y nuestras colegas que son los que cotidianamente encaran las expresiones de esos problemas, ¿no? De todas maneras, mucho para pensar, mucho produciendo ahí conocimiento juntos con organizaciones sociales, así que bueno, asumiendo los desafíos de la época.